Y se viene, lo voy a ver a... Bueno, lo voy a poner en grande Lo voy a poner en grande, ¿vale? Lo vamos a poner en grande, a ver si se ve bien Vale, perfecto, 5 minutos, ¿eh? Se viene, le doy, ¿eh? Le doy Voy a subir, vale Vale, aquí nos enseña Como un poco de gameplay, ¿no? Un poquito de los personajes De esto y de lo otro, la verdad es que lo único Que me, me tirría Es el tema de, bueno Vale, esta es la pantalla de carga Aquí los combates, está guapísimo, el juego para mí Es una pasada, porque pude jugar Con un colega, ¿sabes? Yo sinceramente Pum, lo mejor y lo que me explota la cabeza es que pueden evolucionar Sí, evolucionan a medida de, va ganando No juego nunca al LOL, es igual que al LOL Igual, ya vi el traje de Greninja Y no, está feo, a mí no me gusta Tampoco el de Greninja, el verde no me gusta nada Prefiero Greninja sin skin Vale, aquí tenemos los Pokémon principales, creo yo Talonflame, Slowbro Venusur, Yarizar, Blastoise Pikachu, vale, estos cinco son gratis Supongo No Gengar Vale, no me estoy enterando de una mierda Supongo que después lo veremos en inglés Y a lo mejor nos enteramos de algo Estos son los Pokémon disponibles, creo Vale, sí Estos son los Pokémon que hay disponibles de momento ¿Saben la variedad que pueden meter aquí dentro? Es decir, eh, ustedes no se dan cuenta De la variedad Nunca he jugado al LOL Pues, bueno, cuando jueguen a este juego les va a gustar, la verdad Eh, se ven muy guapos y de verdad Si tienen amigos Que les guste Pokémon Puede ser una viciada importante Juego gratis, recuérdenlo Y que un juego sea gratis Le da mucho tiempo de mirar Jamie nos iba a enseñar a jugar al LOL Pero es Vale, estos son los Pokémon que se suelen usar Tal, parece que tienen un objeto Esto no lo vi yo cuando tal ¿Ves? Tienen como un objeto Que es la poción Lo tienen todo Supongo que es para curarte En medio del combate ¿Sabes? En alguna puro ¡Pum! Aprieta y se hace ¡Plum! Y te cura Yo lo jugué a este juego, eh Vale, ahí van todos Tal vez Todos van como A lo loco Y el juego Ya vale Consiste en matar ¿Vale? Atentos Tienen que matar Es decir, estos son bots ¿Vale? Los muñecos estos son bots Y si los matan Ustedes van como reuniendo puntos ¿Vale? Cada vez que matan un Pokémon ¿Ven como aquí hay una Por ejemplo No lo están viendo, ¿no? No, no lo están viendo Lo estoy tapando yo A ver Vale, lo estoy tapando yo Pero el Lucario aquí Tiene como una Pokéball Bueno, si se fijan En algunos Pokémon Aparece una Pokéball Y aparece un número al lado Cuando matan a un Pokémon De los bots Creo Que son los que te lo dan Pero después si matas a un enemigo Que tenga puntos También lo recibe Es como que se lo robas Es una cosa rara ¿Vale? Pero tú cuando consigues puntos Después si vas a la base del enemigo Por ejemplo aquí Matas al iPhone Y tú vas consiguiendo puntos Con Pikachu, ¿no? Pues después vas a la base Del enemigo Y tira los puntos Y es como que La base ¿Ves? Eso Y después la base Es como que tiene Una vida en general ¿Sabes? Mira, ese Talonflame Mira Se ve clarísimo Mira el Talonflame ¿Vale? El Talonflame tiene 6 puntos ¿Vale? El Talonflame tiene 6 puntos Entonces Talonflame Tira y se quita los puntos ¿Ves? Se quedó a 0 Pues eso Es decir Es como que le resta vida A la base ¿Ves? Y después lo elimina Es como que le resta vida A la base Lógicamente Estar dentro de tu base Te cura vida ¿Vale? Si hay un enemigo Que está dentro de su base Y te peleas con él Puede salir muerto tú ¿Sabes? Lo lógico He jugado uno parecido Me pongo Lucario Va Lucario estoy yo también Lucario ojito ¿Ves? Ahí va subiendo de nivel Lo típico Sube de nivel Ahí va recibiendo puntos Aquí tenemos las habilidades Que creo que las tienes que desbloquear tú ¿Vale? Mira, ves Ahí mata ¿Ves? Ahí te da 5 puntos Si lo mata 16 pasa 21 Y esos puntos Lo mete Y le quita vida A la base del enemigo ¿Vale? Mira aquí Aquí te lo dice ¿Vale? La base esta tiene Ollenta de vida Pero en el trailer sale que puedes capturarlo No es capturarlo Juanso Lo que hace es matarlo Es decir Lo derrota No vamos a decir matarlo Que es Pokémon ¿Vale? Lo derrota Y es como que te da puntos Cuando Es como que lo capturas Cuando lo derrotas Pero no lo estás capturando Es decir No lo puedes usar ¿Vale? Tú lo derrotas Y te da puntos Punto Es eso ¿Vale? Derrotas a un Pokémon Te da puntos Tienes que ir aquí Me voy a clase Vale Agustín Suerte mi niño Te vienes a la base del enemigo La base del enemigo Empieza con una vida Que en este caso La vida es Ollenta Y tú cuando a lo mejor metes Aquí Pikachu Tiene 21 puntos ¿No? Pues cuando viene a la base Y tira Los puntos dentro de la base De Ollenta Pasaría a 21 menos Es decir Es como que le tienes que restar vida a la base ¿Vale? Espero que lo entiendan Yo creo que sí se está entendiendo ¿No? Yo espero que sí se entiende Tío Es fácil Es fácil ¿Vale? ¿Qué fue Toco? Ya salió ya la fecha oficial de Pokémon Juni Sale el mes que viene Para Switch Para Switch solo el mes que viene Y para Septiembre para Móviles Y después si te pegan Cuando vas a meter los puntos Te cancelan el que pueda meter puntos Yo lo estoy entendiendo la verdad Se entiende el gameplay Menos porque lo he jugado Porque si no Hostia 30 puntos el Talonflame Este va a meter un pepinazo El Talonflame va a meter un pepinazo Elimina la base ¿No? No, no la elimina La completó Vale Repetición Sí, ahí le hizo el apoyo Y ahí mete los dos puntos Y bueno La base no la completamos Porque le queda un líder Ojo Nordak Oh, que buena Uh, que buena Yo Mira, mira Mira la base Como desaparece ahora ¿Vale? Mira la base ¿Ves? Desaparece ¿Ves? Lo encierran Madre mía Esto es chetado Este fue el El Krasel Este ¿Ves? Metió Metió esto El colega Le tiró Hostia Este juego va a tener Mucho Mucha cosita El más roto de la beta Era Absol Sí, yo lo probé también Y ojito El gameplay de Switch O de móvil Da igual Se ve da igual Nada En móvil se ve muy bien ¿Cuándo sale el Pokémon S? En julio sale Para Pokémon Bueno, para Nintendo Switch Y en septiembre Sale para móviles Y en español Sale en septiembre también ¿Vale? Así que hay que esperar Es decir Me refiero El mes que viene Lo puedes descargar para Switch Pero solamente vas a tener disponible El idioma inglés ¿Vale? Inglés, chino y demás Pero bueno, no pasa nada Lo entiendes Si pones inglés lo vas a entender No te preocupes Y después más adelante sale en español ¿Vale? Aquí la verdad es que hicieron un combo increíble 40 puntos Dos Pokémon Y otro 20 Aquí si fueran listos No tirarían todos los puntos ¿Vale? A no ser que los necesiten Ven, después hay Pokémon como más fuertes Que estos Pokémon No sé si es que te dan un buffo O Te dan más puntos ¿Vale? Pero hay Pokémon que te dan buffos O como que te acompañan Como que te No sé Como que te hackean La base del enemigo Y así Como cuando metes puntos Puedes meter más puntos Se duplican Es algo raro ¿Vale? No tesoroar No, no tesoroar Pero yo espero que lo metan No te cuantas que este juego Le da mucha movilidad A Mira, por ejemplo aquí El combi El best pick win Bueno, no salió Pero el combi El best pick win Tiene como una funcionalidad rara Mira, 44 puntos Va a meter el gengar ¡Pum! ¿Ves? Más 88 Esto es porque tiene un buffo Es como algo raro Es como que a lo mejor Si pillas a un combi El combi va a la base O el rotom La hackea Una cosa súper rara ¿Se sabe si necesita su hijo online? Creo que no Liganro Creo que no Va a ser como el Fortnite Y esas cosas Sinceramente Te dan esas Te dan esas Como pelotitas ¿No? Si ya sabes Cuando capturas Cuando derrotas un Pokémon Bot ¿Vale? Los enemigos no sé si te dan Creo que sí Si tú matas a un enemigo A lo mejor Que tiene 20 20 Pokébolas lilas Te la dan a ti Creo que se la roba ¿Sabes? Pero si no Pues matando a los Pokémon normales Después Esto no lo entiendo la verdad Esto no me pasó a mí En ninguna partida O si me pasaba No me enteraba Pero bueno Aquí a ver qué pasa Te sale a veces un Zapdos Cuando está avanzada la partida Bueno Saldrá Zapdos Después meterán más Pokémon legendarios ¿No? Que solamente lo puedes derrotar Con todos a la vez Si vas tú solo Te va a reventar Lógicamente ¿Vale? 50 20 40 20 20 26 ¿Qué pasa cuando lo derrotas? ¿No lo derrotan o qué? Vale Viene el enemigo ¡Ojo! ¡Norlax! ¡Ojo! Ya vale Este juego Le va a sacar Este juego Te va a dar unos nervios Tengo esperanza Que Polito o Polivor Sean jugables Ya vale Lo bueno de Pokémon Unit Es que pueden sacar Literalmente Todos los Pokémon Todos los Pokémon ¿Y saben cuántos Pokémon hay? ¿Sabes la de maravillas Que pueden hacer con este juego? Mira ¿Quién derrotan? A Zapdos A ver qué pasa Supongo que el derrotar a Zapdos Tiene como un buffo Muy tollo Creo yo ¿Ves? Es como que las bases A ver Creo que metes una pasada de puntos O la eliminas solo metiendo puntos A ver Han destruido una base Dos bases A ver No Se quedó Pues no sé A ver Supongo que hará más daño O algo ¿No? Te dan un boost Me parece Sí Tiene que ser un boost O a ti O a Vaya paliza Vaya paliza ¿Cómo se nota? Vale Y esto es lo que sale Al final de la partida Cuando termina la partida Te sale la puntuación Y sí Las puntuaciones son así De bestia ¿Vale? Son 367 a 192 Porque son los puntos Que metes en cada casilla ¿Vale? Y creo que después Te sale el mejor jugador De la partida Puede ser El MVP Que eso mola En verdad El MVP Ah mira Te sale el transcurso De la partida No creo que te salgan La mejor jugadora De la partida No te va a salir Creo yo Aquí te lo están poniendo Porque sí Pero no te sale Ni de coña Y miren aquí El equipo naranja Iba ganando En esta zona ¿Vale? En el minuto 6 Minuto 8 Y tal Iba ganando Y aquí incluso también ¿Vale? En el minuto 8 Avanzado Iba ganando Y después El equipo Lila Hizo Sí Matamos a Zapdos Y desde que mataron a Zapdos Hizo Pu 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 Es decir Matar a Zapdos Te mete un boosteo Impresionante Impresionante Creo que el buffo de Zapdos Es que anotas antes Puede ser Y eso que lo jugué tío No me enteraba De que pasaba con Zapdos De verdad Vale Y aquí está Para Nintendo Switch En julio No pone que día ¿Vale? Por Tencent Team y tal El día Una vez estemos en julio Yo supongo que serán Mediados finales de junio De julio Que digan Porque si no lo dirían ya ¿Vale? Te da estadísticas y todo Que guapo Si, si Gio Calvo Gracias Un besito para ti también Pues eso En julio Ya vale En julio para Nintendo Switch ¿Vale? En julio para Nintendo Switch